La política pública se consolidará a través de 25 encuentros regionales que liderará el Gobierno Nacional y a los que se invitará a los distintos grupos sectoriales que conforman la población LGBTI del país. En ellos se buscará crear mecanismos normativos como Reformas de ley para buscar la vinculación obligatoria al sistema de salud de esta población. Actos administrativos, se podrá exonerar a esta población del servicio militar obligatorio. Declaratorias de Estado, en las que el propio presidente de manera pública reconozca los derechos y prohíba la discriminación de sexo. Otalla cuenta con una política pública para la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, la cual será referente para la política pública nacional.